el patuca con respeto si tienes algún enemigo que te ande jodiendo no lo decirme que yo voy a ir teniendo como no me había olvidado a este lo ves aquí va como le dicen como le dicen cementerio si ha despachado a los más bravos del lugar cuando estaban bien borrachos los tres hombres salieron de la cantina gritando y bueno así son los polos comienzan como enemigos terminan de amigos o comienzan como amigos en segundos se hacen enemigos aquí no hay más tren que el que pita yo creo que los tres somos más caguaro te digo ochento te digo ochento te digo ochento y vos con quien vivir tenés mujer o sos marido a ver calma calma mi mujer se mató en un accidente hombre hace mucho tiempo pero aquí vive oído lo malo de esa cantina es que cierran tempranito y aquí tenías en medio de esto no hay más apenas juntos ¿qué horas tenemos? la doya hombre las dos de la noche y esas papadas dime en cachimo que cierres temprano espérate que mira el nero que tenes el nero es lo malo de justicar fándome yo me conozco todos los estancos hombre y sé dónde podemos encontrar está echándose las aves todas pues vamos hombre vamos a buscar más comenzaba a calentarme cuando ese viejo tonto no erró las puertas mirad ya 10 ya 10 que no me vuelvo tranquilo muchachos tranquilo hombre vámonos por aquí que ya por la carretera hay una doña que amanece con el texto y bueno tenés un enemigo para que lo busquemos lo que no me lo trate tranquilo cementerio a vos como que te encanta andar haciendo tiros hombre solo trabaja para comprar parque aquí no hay más espuma que la que hace el jamón falta mucho chando ya vamos a llegar es aquella casita de adobe que se vea llave y como está clarita la luna bien se puede ver en la casita no hay nadie a estas horas porque no se oye ruia hombre camina adelante chendo para que te conozca la pero vamos el gordita que además yo lo voy a invitar dejate dejate de paja nosotros te vamos a invitar ¿verdad te paga? si así es cementerio nosotros nada de eso nada de eso nada de eso yo los invito yo los invito buenas 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 para empezar queremos tres octubres siéntese que yo le sirvo se lo dije se lo dije hombre esta es la única farmacia de turno que hay en Jutical para esta hora hombre es que vos te conoces todas las farmacias por lo que veo va aquí pasame mi octavito hombre pasame en la casa hola saludo mamá saludo 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 ay mamá corre comenzaron a platicar chendo les contó la tragedia de su matrimonio y los tres bolos lloraron porque a los bolos les encanta llorar por cualquier papada ya no lloraba ay Dios mio ya se iban contando chendo que me hicieron yo no lloraba desde que maté a mi compadre Chema marica ustedes llorando lo malo de mi compa es que le gustaban mi mujer y una verba que la porra estaba tocando la nalga jajaja ya me acuerdo pero el saco la pistola primero que vos pero acudate cementerio que yo soy más jugado ahí quedo el compa con un balazo en la mera frente que puntería la tuya pedí algo de comer nosotros pagamos una tortilla ahí con queso frijoles frijoles parados está bueno hervinos a los tres frijoles parados tengo una pregunta ¿y por qué no te has buscado otra mujer? que ninguna me hace cajo entonces buscaste una mujer que le guste el guaro ahí pueden vivir bien los dos bolos papo me quitaste las palabras del mero pico una de esas viejas que les encanta y aquí hay una de esas viejas que chupan y no se dan color papo de todos modos siempre hablan mal de uno ¿no te parece? lo malo es que no conozco ninguna de esas viejas buscala ya payunco buscala 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 y no se dan caminar de la gran juma ya no puedo no se dan cariño no se dan cariño no se dan cariño mi casa no se dan cariño no se dan cariño y no se dan cariño es cierto llegaron a la casa de chendo espérense espérense que voy a prender un candil donde está el candil y aquí era donde te acostabas con tu mujer y vos a ver si te quemó la pasta alguna vez ella no era deja no le hable golpeado mi amigo yo creo que tu mujer era de esa facilitona y a ver si venía percoyándose con el chofer y por eso mira no me volvás siendo te digo yo cementerio no me volvás a decir palabras elevadas si yo solo te dije que aquí mismo no te he levantado la bomba acto seguido aquellos dos hombres se agarraron del pescuezo a chendo con intenciones de matarlo no se lo lleven una espesa niebla se formó en la calle en medio había una luz verde de ahí surgió de nuevo la voz de ultratumba de aquella mujer no se lo lleven porque él es mi esposo es un buen hombre ustedes son unos asesinos que ya les toca pagar lo que deben de aquella nube comenzaron a salir unos seres extraños que se llevaron a los hombres hacia el cementerio sus gritos se perdieron en la oscuridad de la noche ¡Auxilio! 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 Cuando nunca más volvió a beber Muy buenas noches